Alrededor de 100 ex trabajadores del antiguo Seguro Popular del Estado de Puebla bloquearon la 14 Oriente justo frente a Casa Guayo. Nuevamente pidieron la recontratación de los empleados que fueron despedidos el pasado 31 de diciembre que aseguran sumar más de 600. Señalaron que además no han recibido el pago de su liquidación y que las autoridades no les han dado una solución concreta. Nos hicieron minutas, nos han hecho puras minutas, pero no ha habido ningún resultado. Lo único que exigimos es que haya justicia laboral, eso es lo que estamos exigiendo. Mire, hay médicos, hay orientadores, hay afiliadores, hay personal administrativo, es más, hay personal hasta de intendencia que realmente... Si en este caso no nos quieren contratar, que porque viene personal federal, pues que nos den una liquidación conforme a la ley. Venimos desde Zacatlán, Huautzinango, Jicotepec, Izúcar de Matamoros. Sobre este asunto, el gobernador Miguel Barbosa señaló que el gobierno del estado seguirá solventando los gastos que pagaba el Seguro Popular hasta que entren en función las nuevas reglas de operación del Insabi, el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. Sin embargo, señaló que no cuentan con los recursos para pagar la nómina. Además, informó que las recontrataciones las va a determinar el Insabi, porque es un órgano federal, a su llegada hasta el mes de marzo. Eso sí, este tema del Insabi, el Instituto Nacional de Seguro Popular, de verdad que está trayendo un caos en muchos rincones de este país.